No hacer la cosa forzada, no hacer la cosa forzada, hay que hacerse un update, una actualización Hoy en Lo Más Viral TV, los rumores son ciertos Pep Humor con su tema arrebatado, colocó a grabar a los élites de la champeta Bueno y a todos mis seguidores les tengo buenas noticias, ¿se acuerdan de la canción que grabamos con Chimbala y Dármico en octubre en Dominicana? Bueno, este viernes, antes de que arranquen los carnavales, se las voy a regalar en mi canal de YouTube y en todas mis plataformas Esto va a ser una bomba mundial, Dominicana y Colombia Dármico, hay que dárselas a Dármico, que fue uno de los que comenzó a motivarme hace rato Me hizo el puente con Chimbala, hicimos varias canciones y escogimos esta, se llama El Kunku Y más luego voy a estar subiendo ya desde hoy material Primero unos pequeños TVT de cuando estuvimos allá con DJ Big Juan, el productor de oro Haciendo esta canción Así que, oye, Gerard, papi, Gerard, también hay que darse la duda de los monstruos, Gerard, te quiero Así que muy pendiente hoy a las 6, a las 6 de la tarde Atención, Cartagena, Colombia, el mundo, Dominicana A las 6 de la tarde voy a subir un previo, un pedacito En mi Instagram y en mi Facebook Muy pendiente, muy pendiente, un pedacito para que ustedes se lo docen Eso es de embón con champeta, lo que se viene haciendo, lo que está de moda Hay que reventarla, así que muy pendiente a las 6 En estos momentos los voy a subir mucho, mucho TVT, TVT porque eso se grabó en octubre Ya la canción tiene los permisos y todo, va por mi canal, mi canal de YouTube Y que este, estamos activos, estamos activos ya preparándonos Para los carnavales de Barranquilla, arrancando desde Santo Tomás Se viene la guacherna Muchas presentaciones, ya preparando un nuevo show, un nuevo intro Nos venimos bien fuertes de la mano de Dios Esta semana fueron 3 shows, 3 reinas, 3 canciones que estoy muy alegre Que están sonando muy duro aquí en Barranquilla Catalina, vive tu vida Bueno, Catalina Remy también duro Malandreo, que es una canción que recauché A pesar que no le dimos tanto homo ni tanta Ni tanta promoción, la canción ya tiene su público Un discógnitamente de Barranquilla Gracias a mi compadre Luis Hernández, Bobby Así que muy atento a lo que va a pasar Va a pasar, va a pasar Algo muy espectacular Nos venimos con nueva canción Este viernes que viene, nueva canción Hemos llegado a la parte final de un episodio de Lo Más Vinal TV Te invitamos a suscribirte A darle a la campanita de notificaciones A dejarnos tu comentario ¿Qué opinas al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!